Las fuerzas de seguridad lograron la detención de 11 personas consideradas generadoras de violencia que podrían estar relacionadas con diversos hechos delictivos, entre ellos homicidios, registrados en las últimas semanas en Zacatecas y Guadalupe, y a quienes se les aseguró armamento, drogas, vehículos y otros objetos. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informó sobre la detención de los delincuentes. Los arrestos se dieron en tres acciones diferentes. La primera de ellas sucedió en la calle Paseo de Bernardes de la Colonia Moradores, en Guadalupe, donde fueron detenidos José Abraham, N., de 19 años, originario de Irapuato, Guanajuato, Alejandro, N., de 25 años, Wilfrido, N., de 28 años, estos dos originarios de Veracruz, y Alejandro, N., de 38 años, oriundo de Morelos. En el operativo se les aseguraron dos armas de fuego cortas, dos armas largas, siete cargadores, una camioneta Toyota Race y una motocicleta Vento Crossmax. El segundo hecho se registró en la calle Sombreretillo de la Colonia Pirules, donde fueron detenidos Brian Alfonso, N., de 25 años, originario de Jalisco, Juan Pablo, N., de 25 años, de Zacatecas, Leonardo Sebastián, N., de 26 años, de Baja California Sur, y Sebastián, N., de 32 años, del Estado de México, quienes se encontraban en posesión de dos armas largas, dos armas cortas y nueve cargadores. Finalmente, en la tercera acción, en la calle Plaza de los Búhos del Fraccionamiento Gavilanes fueron detenidos Gerardo Jonathan, N., de 26 años, Juan Gabriel, N., de 46 años, y Francisco Javier, N., también de 46 años, los tres originarios de Zacatecas, a quienes se les aseguraron un arma de fuego larga, un cargador, 37 dosis de hierba verde y seca con las características de la marihuana y 53 dosis de una sustancia granulada similar a la probable droga conocida como Crystal. En total, en estos hechos se aseguraron nueve armas de fuego, 17 cargadores, 10 teléfonos, 37 dosis de probable marihuana, 53 dosis de la droga conocida como Crystal, una camioneta y una motocicleta.